Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Ahí está, bueno te tengo que recordar porque es así y te lo tengo que recordar que vintage es algo pues original de la época y algo retro es una imitación de algo de una época concreta. Ahora amiga y amigo también, te puedes casar con un traje vintage original de los años 50, 60, 70, incluso de los años 80 y lo puedes hacer a partir de 40 euros en Trixis Vintage Emporium en calle Ercilla número 1 frente al mercado central de Valencia. Una de las zonas más turísticas de la ciudad en Instagram son Trixis Vintage. Por cierto ha salido ya la nueva novela, bueno ya lleva tiempo a la venta desde el día 12 de enero concretamente. Círculos, la nueva novela de Manuel Ríos San Martín que está a la venta en las librerías habituales. Un novelón. Por cierto, estamos en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde también estamos es en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y en nuestra web oficial. Por cierto, el camerino de Ruzafa, el camerinoruzafa.com que está en calle Cura Femenina número 16 y esto está pegado a la calle Cádiz en el barrio de Ruzafa de Valencia. Especialidad en Rabó, lo tenía que comentar. Siempre lo comento y me gusta, me gusta decirlo. Oye, afrontamos ya esta nueva recta final junto a un hombre que jamás ha subido una foto a Instagram historias indicando los grados que hace en ese momento en su ciudad. Más que nada pues para no dejar evidencias de que es medio subnormal. O sea, esa cosa de 16 grados, 13 grados, qué mierda. Es un tipo que antes de que se pusiera de moda ya había probado las mieles de una buena bata con su cinturón de felpa para ajustar ahí la tallita. Pues cada una la que tenga, ¿no? Nunca ha leído una novela delante de una chimenea, jamás ha subido una bombona de butano a un sexto piso para poder mantener el calor de su hogar, pero eso sí, te recomienda que te tires por el hueco del ascensor para afrontar el frío. Eso es así, hazle caso, que él de otra cosa no, pero de estos temas controla bastante. O sea que hazle caso. Saludo ya al que quiso nacionalizar los sectores estratégicos a golpe de tuit, al que le gusta más una buena calefacción centralizada que follar y en definitiva, hoy estamos a 8 grados, pero sensación térmica de menos 20, de los 140 caracteres trae de Rufles. ¿Qué pasa Rufles? Me gusta más follar que la calefacción centralizada. Sí, verdad. Oye, qué hostia en la cara esa gente que dice cosas como hace 8 grados, pero sensación térmica de no sé qué, qué mierda, tío. Claro, sí, 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 todos. O la gente dice, va a llover, ¿por qué? Porque me pica el ojo del culo. Esa gente por la parte de mí. Es mucho meteorólogo, mucho meteorólogo. Normalmente señora mayor, ¿eh? Me pica el ojo del culo, va a llover, o me duele la rodilla, no sé qué, cosas así, ¿no? Sí, a lo mejor dice más lo de los huesos, más que lo del esfínter anal. Más que lo del esfínter anal. Es el esfínter anal indicando que va a llover. Oye, ¿podríamos comenzar hablando de la nacionalización, del sector eléctrico, del abuso de las compañías, de las puertas giratorias? Podríamos empezar. Pero lo que pasa es que hay un tema que es capital, no se está tratando de las puntualidades. Muchísimo más importante. Muchísimo más importante. Creo que hay que saber de esto. Y tú eres un experto en el tema felpa, ¿no? En la felpa. En el mogollón, de siempre. Joder. ¿Conocemos lo suficiente la felpa? Exacto, en todas sus variantes, desde esas camisetas Ferris viejas que te pones debajo cuando eres así joven y no tan joven, que te viene bien para sudar el invierno, para que te sude bien la sovaca. Sí, sí, sí. Pasando también por las sábanas de felpa. La sábanas de felpa es el antimorbo, es el antifollar, pero la comodidad que te da una sábanas de felpa no te la da cualquier edretón baratillo. Es verdad, no te la ofrece nadie la felpa, ese material, ¿eh? Vosotros nos acostáis con una chavala y tiene sábanas de felpa, yo da igual, ¿sabes? Pero a las chicas, estas chicas son más miradas para el tema del follamen, ¿no? Para esas cositas, ¿no? Exacto, y no puedes tú presentarte con una sábanas de felpa la primera vez que te acuestes con una chica. Oye, yo quisiera leerte unas líneas que he rescatado directamente de Wikipedia, para una persona como tú, que bien podría ser de un pueblo del interior, bien podría ser. Bien podría ser, yo quisiera ser un pueblo que, por ejemplo, se queda tres días sin luz, yo qué sé, hace dos semanas, yo qué sé, requena, por ejemplo. Bueno, poner un ejemplo, ¿no? Pues para que nos analicen, por ejemplo, frase que dice en Wikipedia, dice, el procedimiento empleado para la fabricación de la felpa no es igual al empleado para obtener el terciopelo. ¿Qué tenemos que decir a esta afirmación de Wikipedia? Hombre, el terciopelo tiene bastante más glamour, de hecho hay muchos pasos en Semana Santa, hay un pueblo también del interior que es, yo qué sé, requena, que las cofradías, hay muchos que van con tela de mierda y otras van con terciopelo. Las de terciopelo se caracterizan por ser muy caro, apuntarse a esas cofradías y por ser un poquito el clasismo, dentro de la Semana Santa hay clasismo, entonces a esas cofradías nunca se les ocurría ir de felpa, ¿por qué? Pues porque la felpa es para ti eso. Me gustaría mucho esos nazarenos de felpa, molaría un montón. Asquerosos, asquerosos. Claro, el mismísimo Herodes a lo mejor iría de felpa. Efectivamente. Frase dos, dice, sin embargo el término felpa no es un término profesional, cuida con esto, y preciso, sino una palabra de uso popular que define muchos tejidos diferentes. Tal el caso de pana, terciopelo. Exacto. La pana y la felpa es lo mismo, ¿no? No, no, yo creo que ahí Wikipedia, nuestros amigos de Wikipedia se refieren a eso. No, se refieren porque la felpa es como si, como que engloba muchísimo como la morralla de lo textil, ¿no? Ah, el chopper. Es un perro, claro, es un perro callejero, ¿vale? Es como el perro callejero del textil, es como que, yo que sé, hay perros que llaman los millefas, ¿vale? Los millefas son, pues que a lo mejor a una perra se la han follado, digamos, se puede decir follado ya, ¿no? Se puede decir follado, se puede decir follado. Quedan diez minutitos para, quedan quince minutos para la una. Efectivamente. Se puede decir follado. Pues hay perras que copulan con otros perros, entonces no se sabe, de ahí el nombre millefas, porque el perro es un híbrido de muchos, entonces, como que realmente no es un híbrido de muchos, es de uno, pero como no se sabe, pues... De mucho grumito, ¿no? A lo mejor. Exacto. Ya. Exacto. Y a lo mejor la felpa también viene de ahí, de que como tiene tanta morrallera y no se puede definir en ningún nombre, pues le dicen pues felpa. Pues puede ser a lo mejor poliéster, puede ser panax, felpa. Felpa, como el chopper, es como el chopper de lo textil, sería un poco. Como la mortadela de lo textil incluso. Efectivamente. Oye, un tema, utilizamos bufandita, cambiando un poco ya radicalmente, ¿no? Pero utilizamos bufandita, braga, pañuelo palestino, fular. Que me preguntes si uso pañuelo palestino, es como si... Vamos a ver, ¿tú por qué me has tomado? No, o sea... A lo mejor has tenido la típica época en la que has llevado pañuelo palestino mientras a lo mejor ibas en los cascos, yo que sé, un poquito de escape. Exacto, exacto, que te decía tu madre, eso es un chinazo de un porro, Roberto, por ejemplo, o Rufles. Y decía que no, mamá, que me he enganchado, que me he enganchado con algo, que me he enganchado. Y era un chinazo, era un chinazo de... Era un chinazo como... Y que te caía al... Exacto, al pantalón. Efectivamente. A esos pantalones blancos con la banderica de España, por el lado. Hombre... En el interior éramos bastante casposos. Ese pelito cenicero, que te encantaba. Sí, bueno, pelito. Ojalá pillar ese pelito ahora. Pero sí, sí, la gente... No nos asustaba la tijera y la maquinilla. Efectivamente, no nos asustaba nada. Y la extrema derecha tampoco nos asustaba. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negarlo? Las chaquetitas de neofascista, ¿no? Tampoco nos asustaba. La ropa militar, ¿no? La ropa de ejército, un poquito. Exacto. Quien quiera conmigo y quien pueda contra mí. Esa mierda. Oye, pero bufanda, braga, español palestino, hemos dicho que no. Bufanda siempre. Bufanda siempre. Sí, bufanda siempre. Y, si es posible, de bufanda de lana. Bufanda de lana. Y de lana gorda, además. De lana gorda. Lana sube, lana baja, ¿qué es? Y dice, es una oveja en un ascensor. Ese sería la... Pero tenemos diferentes bufandas para jugar un poquito, por ejemplo. Una de cuadritos, un día más diplomático. No, no, tengo dos. Tengo dos. Tengo una que es más, es entre bufanda y pular, que es un color gris, gris oscuro y gris marengo, digamos. Ah, muy bien. Y luego tengo una bufanda de lana, que es así, que es la bufanda luso, que me la pongo muy pocas veces, porque aquí en Valencia las temperaturas no suelen ser tan fuertes como en el interior. Claro. Que esa sale muy pocas veces. Pero es normal, cuando salgo por ahí me pongo la otra, la que no es de lana. La de gris marengo, que es a lo mejor ese día que a lo mejor se te ha antojado una pollita, ¿no? Exacto, exacto. Ese día que me apetece comerme dos cojones, pues ahí cae la bufanda de gris marengo. Exacto, exacto. Y en estos momentos, ¿qué ropa de cama tenemos instalada en el catre particular tuyo? Sí, en el lecho conyugal, pues tenemos una sabana bajera. Me parece lo más práctico, tenemos una sabana bajera y un edredón nórdico. Muy bien, muy bien. Claro, y nada de sabana arriba, nada de colcha, las colchas, bienvenido a 1997, por Dios. No, no. Bueno, tenemos una almohada, una almohada visco, con la fundita a juego con la funda del nórdico y luego la sabana bajera que puedes ponerte la del color que quieras. Yo recomiendo colores oscuros, porque los colores claros, por ejemplo, si hay alguna mancha de esos últimos días de la regla, por ejemplo, que como nuestros oyentes son así unos un poco guarros, también follan los últimos días de que la chica tiene la regla, que ya no tiene nada, pues tú follas y se queda así como un color ocre. Entonces, eso sí es una sabana de un color oscuro, disimula un poco más. Si es blanca o si es de un color muy pálido, ahí te la tienes que echar a lavar sí o sí. Es el típico color como si te hubieras echado petadines, ¿no? Un poquito a lo mejor. Exacto, sí, sí, como si te hubieras cagado encima a lo mejor también, sí. Un color así. Un color de pipí, color de pipí de adelante, ¿no? Un color de pipí de adelante, claro, pipí de atrás, claro. No, a pesar que te me den en la espalda, ya, sí. No te voy a preguntar si utilizas pijama porque conociéndote sé que es casi un insulto cuestionar ese tema. Por supuesto, sí. Y pijama de puños y de este que te coge abajo también. Eso te iba a preguntar. ¿Te pones el calcetín ese por encima del pijama? Yo sí, ¿eh? No, no, por Dios. Eso no, eso no. Eso está bien si a lo mejor no duermes acompañado y tal. Y yo tengo pijama bonito, pijamas de follar, que son pues de Springfield, de esos bonitos. A lo mejor hechos en la India, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo. No, hechos aquí, en Paiporta. Tienen los talleres aquí, en los pueblos de la periferia de Varencia, si no, nunca se los llevarían a países asiáticos cobrando un euro al día. No, pues entonces, ¿cómo lo dieron a Rufián el otro día también, Risto? Me cago en la hostia. Risto un poco puñado, tengo que decirlo, pero bueno. No, Risto, que va. Ni Rufián, los dos son gente muy... Pues sí, tengo pijamas de vestir, entre comillas, bueno, pijamas de follar, digamos, y luego otros pijamas que son abrigos, que son mejores, pero que no son presentables. A lo mejor que te pone Sport y dos raquetillas. Ah, yo he tenido el pijama de Franela, ese sí. Eso, a eso me refiero. Esos son muy buenos. Claro, son muy buenos, pero tú eso, o tienes mucho tiempo una pareja o eso, no se lo puedes tú introducir de primeras a una chica. Yo estoy titulando últimamente mucho por el peuquito, el peuco. No sé si lo has trabajado el tema este, el tema del peuco. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? Porque tengo 30 años, Antonio. Vale. Esos peucos, esos peucos te los... Pero vamos a ver, tu madre, tu madre, sabes que duermes con peucos aún. Sí, pero es que son peucos del tamaño de mi pie. O sea, quiero decir, un peuco grande, pero abriga esos cojonudos, tío. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Un poco, sí, pero te voy a contar cómo voy por mi casa ahora mismo yo. Yo voy con peucos y a la vez, fíjate si soy... Hay que ser muy, muy hijo de puta para esto, pero yo voy con peucos y con chanclas de verano. La estampa está siendo curiosa. Si no, me recuerdas, yo qué sé, a Benidorm un poco. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hemos tenido amigos que han hecho viajes de viejo. Acuérdate que un día lo comentaremos. Siempre hemos tenido viajes, siempre. Y de hecho lo veían la hostia de bonito. Por favor, porque no me he podido ir a Girola o a Morella. Madre mía, pues anda que nos mola Morella, ¿eh? Morella con la pareja con 20 años, mola un huevo. Madre mía, sí, para ir con 20 años y con 25 te deje. Está de putísima madre. Escúchame, ¿sabes por qué hago eso? Porque las zapatillas de estar por casa, que es gloria, de invierno me dan reperús. ¿Cuál es la solución? Peuco y chancla. Y la solución no podría ser comprar una zapatilla de ir por casa que no te diese a reperús. Hostia, es verdad, es verdad. A lo mejor estaría... A lo mejor te ahorras un dinero en unas prendas que son una mierda. Un peuco. Por cierto, tú tienes... He visto últimamente fotos por ahí también. ¿Tú tienes zapatos especiales para situaciones adversas? Por ejemplo, ¿botas de agua tienes? No, no tengo botas de agua. Nos fuimos una vez hace poco, hace un mes y algo, nos fuimos de turismo, por qué no decirlo, sexual a Bulgaria y ahí pues amigos míos se aventuraron a decir ¡Va a nevar, va a nevar, Roberto! Como si yo me llamara Roberto, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y todos se compraron botas de agua, de estas así altas, feas, baratas también, de galón. De galón es un poco el IKEA de los divorciados, ¿no? Un poquito. Entonces, claro, yo dije, pues yo no me voy a comprar esa puta mierda y otro chaval y yo nos aventuramos a no comprárnosla y vamos, más que nada, jugándonos el resfriarnos o el mojarnos los pies por nuestros principios y casualmente nos salió bien. La moneda en ese caso salió cara. Salió cara. Salió la cara del monarca, ¿no? A lo mejor. Las chicas de allí también salieron cara, a lo mejor, pero eso es otro, otra movida, otra movida. Ese es otro temita. Exacto. Por cierto, este tema a lo mejor es un poco delicado, pero a ver, seamos sinceros. ¿Alguna vez, de niños, estábamos a lo mejor en diciembre, enero quizá a lo mejor, en casa con un frío de cojones, diez, diez y media de la noche? Sí, sí, sí. Y ha subido padre del bar a lo mejor un poco más caliente de lo normal. Ha visto que no teníamos hecho los deberes del conocimiento del medio y a los pocos minutos, por lo que sea, el frío ya no estaba? O sea, ¿ya no había frío? A lo mejor había menos. A lo mejor había menos frío. Es posible. Además, ese tipo de situaciones, yo qué sé, se daba la situación de que olía a lo mejor a carajillo un poco. Esa situación huele a carajillo. Sí, o a soberano. Sí, 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 exacto. Efectivamente, ha pasado alguna vez. Yo era un chico muy aplicado. Yo nunca tuve ese tipo de situación. Y ni yo ni nadie de mi familia, por favor. No estemos sobrepasando una barrera que no queremos. ¿Sabes qué me mola mucho? Me mola muy bien que la situación no se dio, no porque tu padre no se hubiera valiente, sino porque tú tenías los deberes hechos. Exacto, claro, como para no, ¿sabes? Me iba a dejar yo alguna ecuación, ¿sabes? No, mi padre no es una persona bebedora. Alguna vez se ha bebido alguna cerveza, luego también alguna Cruz Campo alguna vez. Oye, ¿es compatible comer sano y combatir el frío con algo calentito? O sea, ¿se puede? Pero digo porque... Hombre, claro que se puede. No sé, yo es que el otro día fui a un bar, ¿vale? Hacía frío y pedí una sopita, una sopita. Yo con la idea de comer sano, no sé qué, una sopita. Pero la sopita tenía tres dedos de grasa, pero tres dedos, ¿eh? O sea, aquello, podías quitar la grasa con la cucharada, un ascazo. Claro, eso no es comer sano. No se te va... A lo mejor has hecho 30 minutos de running por la mañana y se van a tomar por culo con la sopa. O sea, es complicado. No, claro, y además es que debes ser bastante idiota, ¿no? Digamos, de ir a un bar y pedirte una sopa. A lo mejor te las pone tu madre y tú le dices, yo qué sé, chiqui, no me pongas esta mierda, por ejemplo, de educado. Y luego te vas a un bar y te pides sopas peores. De hecho, me acuerdo yo, en las bodas de antes, me lo cuenta padre, que había un plato estrella que era la sopa cubierta. Aquí en Valencia, pues a lo mejor no tiene ese concepto, pero la sopa cubierta era una puta mierda, era un caldo que llevaba trocitos de pollo desmigado, llevaba huevo duro, llevaba también aceite, llevaba trozos de pan tostado, y lo ponían en las bodas. Imagínate, le pagas a lo mejor cien pavos de cubierto y te dicen, te vamos a poner la sopa cubierta. Y luego entre meses, que es la mierda, que es fiambre. Y entre meses y la mierda, claro, pero es que eso son bodas, cuando vas a lo mejor a una boda, yo qué sé, de gente que huele agrio. Por ejemplo. Exacto, de gente un poquito que traspasa el umbral de la pobreza, porque esa gente también se casa. Y van a sitios, pues yo qué sé, hacen bodas en los chinos, hacen bodas de mierda. Y ahí sí que hay entre meses. Ahora, a día de hoy, ya no hay entre meses en una boda. Es que a lo mejor, es esa gente que a lo mejor luego, a la hora de bailar y tal, pues a lo mejor hay un dueto bastante parecido, por qué no decirlo, a Pimpinela, pero como venido a menos y que a la mujer se le da bastante bien un poco el flamenco, ¿no? Sí, sí, sí. Que suena José el Francés. Por ejemplo, Fuera de mí, exitazo. Exacto. Es que también era valiente. También era muy valiente, sí. Sí, sí, sí. La novia suele llevar peletes en el morro, un bigotillo. Efectivamente. Claro, es gente, una ancla tatuada, mal tatuada, Normalmente. El paquete de tabaco, el paquete de tabaco en el brazo. El paquete de tabaco negro con un cigarro asomando, claro. Oye, así para cerrar, una cosa muy rápida. Hay una sopa que la gente no la conoce y que me da mucha rabia siempre, que es, porque claro, hay gente que dice en invierno, joven, me apetece unos macarrones, pero es invierno, me apetece algo caliente. La solución está ahí y la gente no la conoce, que es la sopa de macarrones. La solución está ahí. Exacto. Increíble. A lo mejor muchas veces tenemos que, no vemos lo que tenemos cerca, tiramos de miras muy lejos y la propia solución la tenemos en casa. Pues... Muchísimas veces, a lo mejor no es necesario tirarle unos fideos, un puñado de fideos, eso te quedas con hambre. Es verdad. Tienes que optar por más sustancia y los macarrones es una opción cojonuda porque los puedes hacer con el propio caldo, los echas, los pones a fuego lejos porque si no el caldo se te evapora y se te queda eso más seco que Murcia, ¿no? Entonces debes de... Entonces le echas macarrones y se te quedan muy grandes y te lo comes como si fuera una sopa, pero que la pasta en vez de un fideos es un macarron y es un plato especial. Es verdad. Es un plato que casi nadie conoce, pero que creo que deberíamos empezar a meter a la gente en el tema sopa de macarrones, que es una sopa normal, pero en vez de meterle fideos, como ha dicho Rufles, efectivamente, se le mete macarron, del de pasta, del de que se pone bien. Y no del de las obras, no del de las obras de los electricistas. ¡Rufles, chao! Chao, chao, chao.